Ok, vamos a leer el libro que se titula En la calle de las praderas, de Henry Cole, En la calle de las praderas. Mirando la portada y el título, haz una predicción de lo que va a pasar en este encuentro. ¿Qué piensas tú que va a pasar mirando la portada y el título? En la calle de las praderas. Era un gran día. Carolina y su familia se mudaban a una casa nueva en la calle de las praderas. Después de desempacar, el papá de Carolina decidió cortar el césped porque le parecía demasiado alto. Carolina estaba a punto de explorar la nueva calle para ver si realmente había una pradera en la calle de las praderas, cuando notó una pequeña flor. Es hermosa, pensó Carolina, y está solita. La cortadora de césped se estaba acercando. Carolina pensó, debo hacer algo ya. La cortadora de césped se detuvo. Papi, rogó Carolina, ¿podrías pasar la cortadora alrededor de mi florcita? Hmm, dijo el papá, mientras pensaba. Bueno, así tendré menos césped para cortar. Carolina entró corriendo a la casa. Empezó a buscar algo en las cajas del sótano. ¡Ajá! sonrió. Justo lo que necesito. Hilo y palitos. Poco después, Carolina ya había hecho una pequeña reserva de flores silvestres. Más adelante, notó que muy cerca había crecido otra flor. Quiero que ustedes piensen mientras estoy leyendo. ¿Cuál es el ambiente? ¿Dónde y cuándo está pasando este cuento? Su reserva se hizo más grande y más grande y más grande. Parece que a esa mariposa le gusta mi pequeño jardín, pensó Carolina muy contenta. A medida que el césped crecía, más flores aparecían por todo el jardín. Pronto había flores de diferentes tipos y colores por todas partes. El papá de Carolina se le ocurrió una gran idea para la cortadora de césped. Se vende. Piensa si este libro es de ficción o de ficción realista. Si es fantasía o ficción realista. ¿Puede ocurrir estas cosas en la vida real? Un día Carolina estaba sentada en su reserva, bajo el calor del sol. Mi jardín necesita un poco de sombra, le dijo a sus padres. Me parece una buena idea, le respondió su mamá. Al poco tiempo llegó un camión con una entrega. La mamá de Carolina tomó fotos. Bienvenido a tu nuevo hogar, le dijo Carolina al arce. Al día siguiente, mientras Carolina admiraba el arce, un chivirín saltaparrete se posó sobre la punta de su pala. Así que tú también estás buscando un hogar, dijo Carolina. Carolina y su papá pusieron manos a la obra. Encontraron unos planos para armar pajareras. Carolina ayudó a cortar la madera y a unir las partes con clavos. ¡Perfecto! pensó Carolina. Y el chivirín pensó lo mismo. Al poco tiempo había pájaros y insectos por todas partes, alrededor del árbol y zumbando entre las flores. Pronto la pajarera del chivirín se llenó de ramitas para un nido. Carolina quería una casa más. Necesitamos un lugar donde todos puedan beber agua, dijo. Al día siguiente, Carolina comenzó a construir un estanque con su papá. Cavaron un hoyo grande y poco profundo y lo forraron con una lámina plástica pesada. Carolina agregó plantas a las que les gusta vivir en el agua. Arrastró unas piedras grandes hasta el borde del hoyo y hizo plataformas y pequeñas cuevas donde podrían vivir algunos animalitos. Cuanto más trabajaban Carolina y su familia en el jardín, más cambiaba el jardín. Ahora era el hogar de muchos seres vivos. Pronto el jardín de la familia Jackson cambió y el de la familia Smith y el de la familia Soto. Ahora sí había una pradera en la calle de las praderas. Podrías encontrar mariquitas, golondrinas, salamandras, abejas, tortugas, culebras, mariposas, rutbequilla, esquinzo, tratón de campo, libélula, picaflor, chivirín, saltapared, murciélagos. Tantos animalitos, tantos seres vivos y un hogar para todos. Ya que leímos el cuento, checa si tus predicciones fueron correctas sobre lo que iba a pasar en el cuento y luego piensa cuál fue el ambiente, dónde pasó este cuento, en la playa, en la escuela, en el océano, en un jardín, en un barrio, 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 perdón. Y también cuándo fue en el verano, en la primavera, en la noche, de día. Piénsalo.